Yuri toma su brazo izquierdo y sostiene el lado izquierdo del libro entre su pulgar y su índice Enseguida pasó algo malo Hago lo mismo con mi brazo derecho en el lado derecho del libro De esa manera pasó una página y Yuri la desliza bajo su pulgar después de que se voltea hacia su lado Pero al mantenerlo así estamos acurrucados aún más juntos que antes En realidad me está distrayendo Es como si pudiera sentir la calidez de la cara de Yuri y ella está en el rincón de mi visión ¿Estás lista? ¿Eh? Para pasar la página Ah, lo siento, creo que me he distraído un poco Miro hacia la cara de Yuri otra vez y nuestros ojos se encuentran No sé cómo seré capaz de seguir el ritmo Ah, está bien No estás acostumbrado a leer, ¿verdad? No me importa ser paciente si te tomo un poco más de tiempo Probablemente sea lo menos que pueda hacer Desde que has sido muy paciente conmigo Aquí en realidad es un error de traducción Es como has sido muy paciente conmigo Sí Gracias Continuamos leyendo No mames No mames No mames No mames No mames Estaba pensando en la forma en que ella piensa las cosas que dice y todo eso Ah De eso es lo que estás hablando Lo siento Pensé que te referías a otra cosa sobre ella ¿Algo más? ¿Algo más? No, no importa Ni siquiera hemos llegado tan lejos Así que no sé por qué me vino a la cabeza Estará pensando Yuri, ¿te sientes bien? ¿Eh? Siento que le cambia la cara mucho más que antes O no sé si es que estoy más pendiente de la cara Ya leo y miro la cara Leo y miro la cara Yuri ha estado un poco nerviosa desde que comenzó a leer Sí Sí, sí, ¿verdad? Siento que le cambia mucho más la cara Puedes descansar si te sientes mal o algo así Tu respiración está un poco Mi respiración Yuri pone sus manos sobre su pecho como si sintiera los latidos de su corazón Pero esto no pasa antes Ni siquiera me di cuenta De todos modos, estoy bien Pero necesito un poco de agua De acuerdo, no te presiones Yuri se pone de pie y prácticamente sale corriendo del aula Sí, creo que esto no pasaba así antes ¿Qué demonios era eso de...? O sea, siento que antes lo interrumpía la... Mónica, no lo interrumpía Mónica La cara cuando abre la boca y sonríe Sí, siento que la de la sonrisa no estaba antes ¿Clara? ¿Pasó algo ahora? No tengo ni idea Yuri está actuando un poco extraño, supongo Entonces no sabes nada No, esto está todo diferente Lo siento, no puedo decir que sí ¿Estás preocupada por ella? Oh, no, realmente no Me estaba asegurando de que no le hiciste nada No, nada No te preocupes, te creo, tonto Yuri hace esto a veces, así que no es nada alarmante Está bien, si tú lo dices De todos modos, ¿por qué no empezamos compartiendo nuestros poemas entre nosotros? ¿Eh? ¿No deberemos esperar a Yuri? Bueno, ella podría tardar un rato Así que pensé que comenzaríamos sin ella Esto está todo diferente Ah, está bien No, no está bien ¿Dónde está mi waifu? No mames, ¿por qué se fue mi waifu? Mi waifu se va a morir Ya, déjenme guardar otra vez Es que no sé ni para qué guardo si después me lo quitan todo Me paro Hago una nota mental donde dejé el libro y luego vuelvo a guardar en mi bolso Oh, ¿qué pasó? Nooo No quiero No, y mi waifu ¿Por qué no está? Es que a mí no me gusta Natsuki porque Natsuki siempre está toda molesta y siempre critica y siempre así odiosa Rompe el poema Sí, 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 exacto Si tú toma, nadie lo va a leer Si no lo lee Natsuki, ¿para qué lo traigo? No mames, sí es cierto Si lo escribo para ella Lo escribo para Natsuki y para Natsuki No mames Lo escribo para Yuri Y no se lo voy a mostrar a Yuri Ayer apareció en Sosa por leer mi poema Y quiero que sepa que estoy esforzando No, no, no Es para Yuri el poema De paso hice 20 de 20 O sea, estuvo perfecto el poema Hola Lara, hola No, no, no ha pasado en ningún buen rato No Por cierto, ya que eres nuevo y todo Si alguna vez tienes azul Bueno, sí, esto me lo decía antes también Siempre estoy escuchando No temas dar ideas, ¿vale? Vale, lo tendré en cuenta Por supuesto que temeré de dar ideas Ah, ¿dónde? Estoy mucho mejor yendo con la corriente hasta que esté más instalado ¿Quieres compartir tu poema conmigo? Pues realmente no, pero toma, toma, toma pues No te preocupes, todos estamos un poco avergonzados hoy, ¿sabes? Pero es el tipo de barrera que todos aprendemos a superar pronto Sí, eso es cierto Le paso mi poema a Mónica Hmm, gran trabajo Lara Iba, oh, en mi cabeza mientras lo leía Es realmente metafórico No estoy segura de por qué Pero no esperaba que fueras a buscar algo tan profundo Creo que te subestimé Es más fácil para mí mantener bajas las expectativas de todo De esa manera siempre cuenta cuando algo, algún esfuerzo Eso, eso no es muy justo Bueno, supongo que funcionó de todos modos ¿Sabes que a Yuri le gusta este tipo de escritura, verdad? Sí, pero tú no me dejas mostrárselo a mi waifu O esto Escribir algo que está lleno de imágenes y simbolismo A veces siento que la mente de Yuri está completamente despegada de la realidad Pero no me refiero a que sea algo malo Pero a veces tengo la impresión de que está totalmente abandonada de la gente Ella pasó tanto tiempo en su propia cabeza que probablemente sea un lugar mucho más interesante para ella Pero es por eso que ella se pone tan feliz cuando la tratas con mucha amabilidad No creo que ella esté acostumbrada a ser consentida así Ella debe estar realmente muerta de hambre Por la interacción social Así que no la culpes por ser alocada ¿Por qué utilizó esas palabras tan feas? Como antes Creo que si ella se siente demasiado estimulada Termina retirándose y buscando tiempo a solas De repente la puerta se abre Yuri He vuelto Me perdí de algo Estamos viendo el salón de nuevo No realmente Bueno, todos comenzamos a compartir nuestros poemas entre nosotras ¿Eh? ¿Ya? Lo siento por llegar tarde No hay necesidad de disculparse Todavía tenemos mucho tiempo Así que estoy más contenta de que hayas tardado todo el tiempo que necesitabas Muy bien No, pero Yo quería mostrárselo primero A Yuri ¿Cómo que debería ir a buscar mi poema ahora? De todos modos ¿Quieres leer mi poema ahora? Realmente no Me estás quitando tiempo con Yuri Me molesta Parece bastante segura para alguien que no dice ser muy bueno Bueno, eso es porque tengo que sonar confiada Eso no quiere decir que siempre me siento así, ¿sabes? Ya veo Bueno, leamoslo entonces ¿Escucharon cómo hizo la música? Ya, este poema Creo que lo había leído en inglés Pollo en la pared Pero él no me está mirando Confundida, mido frenéticamente a mi alrededor Pero mis ojos quemados ya no pueden ver el color Hay otros en esta sala Están hablando Ya va Esta es como la segunda parte del primer poema No, mames Esta es la segunda parte del primer poema No es el primer poema Verga ¿Se acuerdan que en el primer poema Ella decía Hay un hoyo en la pared Estoy viendo dentro de ese hoyo Pero de repente Me caigo y doy vueltas No veo nada Luego Como que dice algo así Como que con mis ojos aturdidos o algo así Me doy cuenta Que me están viendo o algo así Pero Yo no estoy viendo Al hoyo Ahora estoy dentro de él ¿Se acuerdan de ese poema, no? Ahora El poema no comienza igual Y parece que fuera una continuación Porque dice Pero él no me estaba mirando O sea, la persona que está fuera del hoyo Confundida, mido frenéticamente a mi alrededor Pero mis ojos quemados Ya no pueden ver el color Hay otros en la sala ¿Están hablando? O son simplemente poemas En hojas planas de papel El sonido de trucos No, el sonido de Truenos No, trucos, trucos El sonido de trucos frenéticos Garabateando en mis oídos La habitación comienza a fallar Cerrándose sobre mí El aire que respiro se disipa Antes de que Antes de que a mis pulmones Lleguen No sé, esto se va poniendo raro Esto literalmente es la continuación Del primer poema Me entra el pánico Debe haber una salida Está justo ahí Él está ahí Al tragar mis miedos Blandí mi pluma Mónica igual está muy loca Así a mí Mónica no me genera confianza No, no me gusta Siempre está en todo Disvinchismosa Entonces, ¿qué piensas? Es muy libre Así es como lo llamas Lo siento No soy realmente la persona Adecuada para pedir retroalimentación Está bien Sí, es el tipo de estilo Que se ha vuelto muy popular hoy en día Es decir, muchos poemas Han puesto énfasis En el tiempo Entre las palabras Y las líneas Cuando se realiza en voz alta Puede ser realmente poderoso Pero el poema Es totalmente distinto ¿Y cuál fue la inspiración Detrás de este? Ah Bueno, no estoy seguro De si sé cómo decirlo Creo que podría decir Que tuve una especie De epifanía recientemente He estado influyendo Un poco en mis poemas Una epifanía Sí, algo así Estoy un poco nerviosa De hablar sobre cosas Tan profundas como esa Porque es algo que viene Con fuerza Tal vez después de Que todos sean mejores amigos El uno con el otro De todos modos Aquí está mi consejo Del día Sobre la escritura de Mónica Hola, el consejo del día El consejo del día Que nunca es el consejo Sobre escritura Sino consejo sobre el juego A veces Cuando estás escribiendo Un poema O una historia Tu cerebro se obsesiona Demasiado Con un punto específico O este sí es lo mismo Si tratas de hacerlo Perfecto Nunca progresarás Sí, este es el mismo Ese es el mismo consejo Solo obligate a tirar Algo al papel Y deshazlo más tarde Otra forma de pensar Sobre eso es Si mantienes tu pluma En el mismo lugar Por mucho tiempo Obtendrás Un gran charco oscuro De tinta Así que solo mueve tu mano Y ve con la corriente Ese es mi consejo para hoy Gracias por escuchar ¿Cuál es el mismo consejo? ¡Meow, meow, meow!